Y seguimos festejando el Día del Padre por Adelantado con gente querida. Bienvenido Gonzalo Moreira, bienvenida a Soledad, un fiancé, el que estén aquí. ¿Te acordás? Qué lindo, extrañaba el lugar. Claro, pero te acordás cuando me viniste a suplir y te sentaste en estos sillones y te conocías el programa. ¡Qué olvidado de eso! Hubo mucho rating en ese programa. Si a mí me dijeron, no querés alargar la licencia, me dijeron, ¿perdón? ¿Qué pasa? Me bajaron el programa. Gonzalo Rinde. ¡Oh, Dios mío! No le voy a decir. ¿Gonza o papá? Papo. Yo le digo papo. Papo. ¿Y cada uno tiene su forma de decirlo de los hermanos? Sí. Papi, vale papi. Bueno, papo también. Papo, vale. Según. Viejo. Las nenas son más de papo. Viejo. Pero, ¿cómo fue el primer día que escuchaste? Papo, papá. No, papá, divino. Cuando era niño, cuando era chiquito. Yo de los 22 años tuve a Fede. Era un nene jovencito. Eramos muy chiquitos. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser papá? En shock. Un susto bárbaro, pero bueno. Ya está, se va aprendiendo. Ya está, vamos, sí. Cinco tiene, ya está, ya fue. Ya está. O sea, mal no le fue. Cerrante la fábrica ya hace muchos años. Uh, sí. Sí, sí. Yo creo que sí, que ya no la abrimos más. Ahora los nietos. Obvio. No, no. No, no. No, no. No. Vamos en sí. O para... Él es una caja de sorpresas. Claro, para. Así que puede sonar algo a cualquier cosa. Para Sole, que quería compartir algo. ¿Querés compartir algo? Algo, para mí. ¿Querés contar algo acá al frente de todo? No te pongas loca. Acerra y vamos la nota, te pido, por favor. Bueno, sí. Ay, no. Vamos a ser papá de vuelo. ¿Es para vos o ha sido lo más desafiante de ser papá? Poder estar con todos en los momentos difíciles, en los momentos que hay que estar. Poder estar en los momentos que hay que estar es algo que me quitó el sueño muchas veces. Bueno, pero creo que tan mal no lo hice. No, igual. Vamos a ver qué opina Valentina, que la tenemos ahí. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Dónde estás? ¿Cómo andás? Bien, bienvenida. Te está preguntando para mí. Hola, mi amor. Hola, Emma, mi amor. Hola, Emma. Ay, mi amor. Mirá lo que es. Mirá lo que es, por favor. Ahora se ven la tele y la verdad. Mirá lo que es. Mi vida. Tenemos a Joaquín también. ¿En serio? Ahí estamos todos. A ver, le damos la bienvenida a Joaquín. ¿Dónde anda Joaquín? Hola. Hola, Joaquín, ¿cómo andás? Acá, todo bien. El facha, el facha de la familia. El facha de la familia. El facha, mirá la facha que derrama. Es impresionante. Todas mis amigas me preguntan, ¿chó esto, hermano? Pará un poco. Un hermano, chico. Un juicio, muy chiquísimo. Claro. Bueno, recién estábamos, ¿cómo le dicen cada uno? A ver, yo le decía Papo, ¿no? Sí, Papo. ¿Vale? Yo también. Depende de lo que quieras. Si quiero pedirle algo, capaz que le doy. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Y si estás enojada? Pará. Pero si Papo es bastante, sí. Claro. ¿Vos captás eso cuando viene y te dicen de una forma? Uy, ¿y el tiene que ir de la forma? Ahí viene ese Macase, es claro. Obvio, no tiene ganas. Más bien, más bien. ¿Y qué es? ¿El Papito o el Papo? ¿Papito? Papi, eh. El Toñito. El Toñito. Papi. Es por todo. Papito. Claro, seguro. Seguro. ¿Y vos, Joaco? ¿Y Joaquín? No, Pavo o Papá. Él me dice Papá. Papá, sí. Papá, generalmente, sí. ¿Y Emma cómo le dice al abuelo? ¿Le dice Abú? ¿Cómo le dice al abuelo, Emma? ¿Te animás? Ay, mi vida. ¿Velo? Velo. Mamita. ¿Qué? ¿Abuelito? Mamita, mamita. Mamita, mi juguete. Bueno. Yo quiero mi juguete. Sí, claro. Mi juguete. Velo, me dice, se fue. Muy bien. Muchísimas gracias. Señor, wey. Hizo lo que tenía que hacer. Acá no te habrá que ver, me voy. Soledad, por ejemplo, vos, ¿qué te gusta de tu padre? ¿Qué cosas te gustan de tu padre que has tratado de inculcar a través de tus hijos? Bueno, yo creo que todos tenemos el edifico más resuelto. Porque si tenemos que hablar de papá es como que a todos se nos cae un poquito la baba. Entonces, claro, hablar de papá que me ha inculcado, yo creo que el amor al trabajo. Y la pasión con que uno emprende cada camino que toma. Él es un tipo que se ha creado desde abajo, con mucho trabajo, mucho trabajo y constancia. Constancia. Y es un tipo ético en todo lo que hace. Y todo lo que hace, lo hace con mucho amor y con mucha pasión. Y creo que cada uno, en su medida, ha tomado eso de él. ¡Ay, se pone a sonar! Lo hice, lo lo reo, vamos, chiquilín. Vos también estás emocionados. Sí, porque hablar de papá es como que está... Dejame una carita con la cara de, una cámara con la cara de Monza. No sé, no sé si haces así. No, claro. Me pongo esta pavoca. Y aparte, imagínate con cinco de estos, ¿no? Porque todos somos iguales. Todos hablamos de papá y como que está, papá es, es muchas cosas. Es un tipo muy sensible, es un tipo que nos ha acercado a... Demasiado. Muy sensible y es muy divertido, ¿no? Así como es calentón. ¿Ah, sí? Claramente. ¿Ah, no te vemos? ¿Es yo? Perdón, ¿están mis hermanos ahí? Con el amor que lo repre... O sea, ¿está todo bien? Un poco, un poquito. ¿Qué te hace enojar, Gonzalo? ¡Oh, bueno! La mentira. ¿Qué dijo Joaquín? ¿Qué dijo? ¡Ah, bueno! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ah, Valentina! Mirá, 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 mirá. Mirá para abajo. ¿Y qué te reí, Joaquín? Ah, fue Valentina, ¿verdad? ¡Vanque ahí! ¡Vanque lo que dice! No, no dije nada. ¡Ah! Bueno, pará, pero vamos a cambiar. En vez de contestar la voz, contesten ustedes. ¿Qué es lo que lo hace enojar? ¿Qué creen ustedes que lo hace enojar a Algonza? Muchas cosas. La mentira siempre. La mentira siempre. Es, eh, papá, eh, bueno, que yo soy bastante parecida, somos un poco caldera, en realidad. Entonces, nos hace enojar cosas que capaz que a otro no, y no tiene mucho sentido. Este, pero bueno, está, tiene un gran corazón, que eso lo representa mucho más que a darles su enojo, pobre. Bueno, la gente, qué divinas que son, que son tan amorosos mis hijos, todos. Qué divinas. ¿Y cómo es? ¿Hiciste un repaso antes de venir al programa? No. ¿Hiciste una llamada antes de venir? Chequeando ahí. ¿Cómo es que el cariño se ha compartido, no? Que la gente, que extraño, quieran a tu papá. Bueno, eso es como un plus, ¿no? Yo laburo mucho en el medio y en lugares donde él ha estado. Claro. Trato de no ir con la bandera, ¿no? De mi apellido. Moreira. Pero lo que sí me pasa es que cuando se enteran que soy la hija de él, es siempre un plus. Nunca es algo que resta, siempre es algo que suma. Por eso te digo, es un tipo que se ha manejado con códigos en la vida que todos admiramos y tratamos de, a veces, a veces lo logramos y a veces no, pero él es un tipo muy querido y muy respetado en ambientes que es difícil ser querido y respetado. Claro. Porque se mueve en la música, en la publicidad, entonces, bueno, son ambientes complicados. Claro. Y en eso es como intachable, no hay persona que me hable mal, nadie me va a hablar de mi viejo, pero mal. Obvio. Pero sí, pero sí, pero sí, es como súper auténtico. Son la hija de onza, mándale un abrazo. Eso me ha pasado millones de veces en la vida y está, y es real. No veo que sea algo que la gente lo... Porque sale espontáneamente y es lo que él genera. Claro, nadie te viene a decir, ché, en canciones para darme una sesta no me garpó una vez. No, ni en pedo. Mándale un beso. No, nunca jamás. En esas cosas es lo que te digo, que él es, tipo, intachable. Entonces, bueno, nada, sí, es un plus. Valentina Joaquín, hablaba de los códigos de la vida. ¿Qué códigos familiares se tienen que respetar? Nunca, yo quería afuera. Tú querías afuera, dice Emma. Chicos, qué pregunta. No, porque hay algo que, no sé, cuando están todos juntos, hay algo que no sé, o sea, que se tiene que evitar o se tiene que hacer. No, nunca. Nada, todo muy transparente. No, no sé. Un almuerzo, una juntada, algo. Todo muy transparente. Ya somos muy de la juntada, del asado. Él, ahora que estamos todos grandes, tenemos hijos, se pone mal, no lo dice, pero a él le gusta la reunión, el estar juntos. Bueno, la música que también nos une, sí, pero eso de poder juntarnos todos, bueno, cuando estamos todos es una felicidad. Para él lo ves saltar, tipo niño, chico, peto, por toda la casa, con el fuego prendido. Se siente como en un pelotero. No, hay algo que no puede pasar, hay algo que sí no puede pasar, chiquilines, y es que sobre cosas en la parrilla. Eso lo saca de la parrilla. Siempre sobra igual. Porque claro, lo que pasa es que somos muchos, ¿no? Es una realidad, somos muchos. Y pone para la parrilla como si fuéramos 80, entonces es muy difícil. Bueno, somos 20, ponete. Sí, claro. Vale, ¿qué estaba diciendo? ¿Me apoyás, Valenchu? Sí, claro. La emoción hay de todo en la parrilla, que decís, bueno, ya está. No puedo comer más. Che, sobró, chiquilines. Che, no comieron nada. Para, no paramos de comer desde que llegamos, papá, no seas malo. ¿Y siempre te toca hacer el parrillero o a veces alguno da una mano y mirá para el costado? ¿Pero te gusta o te tocó borrón? Me gusta, me gusta. Te encanta, es lo menos citrión. Te encanta. Te encanta lo que somos a su casa. Bueno, ¿cuándo nos invitan? Mañana. ¡Vengan! Mañana, mañana. Mañana. Yo tuve una buena idea como padre. Como mis hijos son todos casados, todos tienen... Tienen otros padres en la vuelta. Yo dije, fetejamos el sábado en vez del domingo. Ah, muy bien. Entonces, el domingo, cada uno puede fetejar con los palestinos. Perfecto. ¿Qué les parece? Que no fue una buena idea. Excelente. Excelente. Claro. ¿Cómo fue una buena idea o de noche? A Sablo de Moreira están todos invitados. Mediodía. Mañana se come rico, rico, rico. Mediodía, mediodía. ¿Cómo fue a administrar los tiempos cuando eran más chicos y estaban todos? Y con tanto laburo. ¿Con tanto trabajo? Mirando para atrás, así viendo, no sé muy bien cómo fue. Fuimos haciendo lo que se fue pudiendo hacer en aquellas épocas que eran épocas, bueno, complicadas, difícil de trabajo. No era, bueno, ahora me va mucho mejor que en aquella época en el sentido económico, por decirlo de alguna manera. Pero, este, en aquel momento había que pelearla, era complicado tener rumbo, canciones. Después arranqué con la mayor, este, bueno, y los cinco hijos, que por supuesto para mí son, este, son parte de mí. Es como si fuera yo. Mis hijos son como si fuera yo mismo. O sea, una parte de mí están ellos seguros. Entonces, este, realmente es algo que, que, no sé, no sé cómo hice. Mirá qué linda imagen que tenemos ahí de un muchacho. Qué facha. Qué maravilla. Joaquincito, ¿no? También. Mucho Joaquincito ahí. ¿Alguna vez te afectaste el bigote, Gonzá? Sí. ¿Sí? Sí, pero porque querías o fue una promesa. No, no. Nadie lo reconoció. Me dio la loca, me dio la loca por lo que metaba el bigote y dije, ay, no. Nadie lo reconoció, Joaquín se puso a llorar. Joaquín me miró. ¿En serio? ¿Qué sogo? Me acuerdo para ti. Joaquín te era chiquito. Era chiquito. ¿Qué sogo? ¿Qué sogo? ¿Qué sogo? ¿Qué sogo más? ¿A qué más? A ver. A ver. A ver. ¡Ay, Fede! Hola. ¡Oops! El pelado, el pelado buen mozo. Ahí están los dos buen mozo de la familia. Qué bárbaro. ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buen día, Fedote. ¿Cómo andamos? Muy bien, acá. ¿Tienes no? ¿Lagurando? ¿Cómo es el grupo? Como dejen pegado, ¿eh? Como dejen pegado. El grupo de WhatsApp, de familiar. ¿Cómo es? Estamos todos. Están todos. ¿Y cómo se llama? ¿Para qué es todo? Moreiras y enamorados. Ah, mirá. Y ahí están todos para adentro. ¿Todos? Todo el mundo. Todos para adentro. Entran y salen, viste, compadre. ¿Se van? ¿Se van del grupo? Pará. ¿En qué sentido? No, no, depende. No, no. A ver. A ver. A ver. Parejas que antes eran, después que no fueron. Claro, claro. Pará, ¿y se van solos o hay que el administrador...? No, creo que se van solos. Claro. La verdad ha pasado poco de todos los que somos. Y bueno, pero está, la vida misma. La vida es así. Pero no, se han ido. ¿Y hay nietos metidos ahí también? No, no, no. No hay ningún nieto que tenga la edad como para tener un teléfono. Perdón. De ahí me pongo madre, lo siento. Perfecto. Stickers, GIFs, todo, todo vale. Claro. Todo vale. Vale, ¿qué querías agregar a esto? No, nada, no sé. No, nada, no. Me metí en el lavatador a tirar un chistecito. No es más importante. Vale, contanos quién es el más activo en el grupo de WhatsApp. ¿Están riendo de nosotros o no? No, no, no. Depende. Depende. Fede y Grace, que es la esposa de papá, le meten bastante al grupete. Ah, mirá. Le meten onda. Le meten onda. Trastra, la trastra. Hablan y disculpen cosas. Se divierten. Entre ellos y los demás, los miramos. No, pero todos, en general. Yo qué sé. Estamos ahí, cada tanto charlamos de cosas, pero... Viste cómo son los grupos de WhatsApp. ¿Y la foto de WhatsApp, cuál pusieron? Una foto de la llamamos todos. Están todos. Ahí está. Todos, es grande. Tremenda foto. Es grande, sí. Es grande. Cerca de 20. Claro. Más o menos. Y cuando están todos juntos, ¿se les da a todos por cantar? Sí. ¿Sí? Sí. Últimamente no había sido tanto, porque son etapas, ¿viste? Sí, claro. Yo creo que los niños también han complicado un poco esas instancias, porque claro. Estábamos recordando el otro día que nos llevo una otra nota, una vez que... Estamos re chicos, perdón. En Punta Colorada, en Punta Colorada, no sé si... Me llevo una nota, que este... Digo, no, no le llevo una nota. Hicimos una... Alquilamos una casa en Punta Colorada, entonces vinieron todos, todos. Nuestros hijos, amigos, éramos como 50 personas. Todo el día fue una... Se puso a llover en un momento, ¿te acordás todos abajo? Sí, no importó, seguimos. Seguimos igual. Seguimos tocando. Salieron tambores, pará que tengo un tambor en la casa de no sé quién. Ese tipo de toques que fuimos a buscar tambores por todos lados, cosas por todos lados, fue... Fue realmente muy bueno, muy divertido. Nos divertimos, eso realmente es lo que nos une mucho, 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 mucho. ¿Y cómo fue hacer el País de las Maravillas en familia? ¡Pof! ¡Divertido! Un estrés me agarré. ¿Por qué estrés? ¿Por? ¿Por qué? Porque esto de grabar algo, de grabar algo y después largarlo y que ellos graben desde su casa sus cosas y mezclarlo... Fede ahí estuvo el firme. Fede fue el que lo produjo todo, que estaba acá en Montevideo, yo estaba afuera. Yo no estaba acá. Yo estaba en cuarentena, estaba yo, claramente. Y bueno, si bien lo disfruté mucho, también me estresé mucho, porque me estresa mucho el que salga bien, que salga... ¿Cuántas tomas hiciste, papo? Ay, no sé. Veinte. Veinte. O veinte y pico, no sé cuántas. Pero bueno, hasta que quedó... Claro, todos estamos de cuarentena. Claro, sí. Todos con nuestros hijos. Nosotros con Guzmán lo grabamos, porque Guzmán, que es parte del video, también, bueno. Es mi parejita de hace muchos años. Hijo adoptado, que creo que lo quería más a Guzmán que a mí. No. No le importa. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo hacían esto? Tenían venidos en el baño, ¿cómo hacían? No, fue a las tres de la mañana. Esas caritas de nosotros son las tres de la mañana. Igual que Vale, igual que Ille. Sí, Ille también. Ille también, porque hasta que se va a ver más Juan Martín, Ille también con Emma. Entonces tal, se hizo, fue duro y fe estuvo ahí, el firme con papá, haciéndolo, porque está, este, ahí tenía que hacer cargo, la mezcla. La mezcla. A ver, la guitarra está un poco fuerte, la otra, la iba a bajar a subir. ¿Y te iban pasando todo y vos? Yo molesto, muy molesto. Ay, Dios. Muy, 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 un cliente insoportable. Qué disparado. Un cliente insoportable. Te echarías a vos mismo como cliente, ¿no? No, eso es mentira. Claro. No, eso es mentira. No, pero el laburo que hizo Fede ahí fue fundamental. Qué maravilla. ¿Cómo vienen saliendo ahora con esta nueva normalidad? ¿Cómo va juntándose la familia de a poco? Bueno, ahora estamos arrancando a armar algo para tocar juntos, para tocar. Yo estoy armando una banda y en una parte del espectáculo van a estar ellos en una parte. Ah, qué lindo. Va a ser una parte con la banda y después se van a agregar ellos de la mitad del espectáculo para adelante. Calculo, que va a ser algo así. Es lo que se me... Vamos a arrancar ayer en breve. Sí, buenísimo. Ya hicimos los cifrados, ya Fede Rí, va a ser el bajista, dijo que sí. Gabriel Estrada, el pianista, dijo que sí. Que nos conoce también. Humancito también dijo que sí. Grupo nuevo. Ahí armás un grupo de WhatsApp nuevo. Ya está armado, que se llama Sin rumbo ni canciones. Opa. Perfecto. ¿Verdad? Sin rumbo ni canciones, claro, porque no hay ninguno ni de rumbo ni de canciones, salvo yo. Qué maravilla. Me encantó, me encantó, Gonza. Bueno, un placer, ¿verdad? Te deseamos un feliz día del padre, que el sábado pase el domingo y el domingo también. Espectacular. Un placer de recibirlos nuevamente acá. Bueno, es tu casa, Gonza, también. Sí, cómo no. Obvio. Me sentí muy cómodo cuando trabajé. ¿Te ha gustado trabajar en la tele? Sí, sí. Creo que para estar en la tele así seguido no soy. No soy para estar siempre, como hacen ustedes. No es mi, no me sale. A ustedes les sale increíble. No sé cómo hacen para dirigir tanto tiempo hablando, hablando, hablando. A mí eso no me sale. Pero hacer ese tipo de cosas cada tanto está bueno. Me gusta. Bueno, un placer realmente tenerlos aquí con nosotros. También agradecemos a Joaquín y a Valentina. Fede también que apareció ahí a lo último. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y que pasen un lindo día del padre. Gracias a ustedes. Muchas gracias por recibir. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, Soli. Gracias, Gonza. Gracias, Gonza. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausita. Enseguida volvemos con más.